Muy bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo. Le habla aquí su servidor Rodolfo Rojas y hoy estamos frente a un podcast que va a ser único, singular y extraordinario por la visita que está aquí con nosotros, que es el apóstol Marcelino Sojo. Antes de ir a esta entrevista que va a ser muy enriquecedora, quiero decirle a todas las personas que nos miran por YouTube y que nos oyen por la plataforma de Spotify que todas las semanas está saliendo un podcast del cual usted puede ser parte, especialmente usted que nos mira por YouTube, comentando, compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal Rodolfo Rojas Podcast. Quiero recordarle que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores vamos a escoger tres personas que hayan comentado todos los podcasts, que los hayan compartido y les vamos a hacer un regalo de la trilogía del discipulado que es el despertar de los valientes, levántate y resplandece y generación de conquista. Bueno, estoy pero con un hambre y una sed de poder entrevistar a este hombre de Dios que es el presidente del Ministerio Monte Calvario Internacional, también es el fundador de la plataforma de consolidación de MPR, también de Operación 72 y también el fundador de Generación 318, que es un ministerio que capacita a jóvenes alrededor del mundo y los envía a predicar y a consolidar a diferentes partes del mundo y estamos viendo jóvenes hoy en diferentes continentes que han salido de Generación 318 y que están marcando una diferencia en diferentes ciudades, naciones y ministerios. Así que hoy está con nosotros acá mi amado amigo, el apóstol Marcelino Soho. Aleluya, qué bueno, qué bueno poder estar aquí. Qué bendición estar con usted, apóstol Marcelino. El amor que le tenemos, la amistad que hemos enlazado a través de los años. Y yo recuerdo la primera vez que lo vi, fue en televisión, usted estaba ministrando en un canal cristiano muy conocido y recuerdo que yo dije, este hombre de Dios sobresale de una forma muy única y yo necesito algo de lo que Dios le ha dado y recuerdo que lo llamé, justo usted va caminando por la recepción de ese canal y comenzamos a conversar. Qué bonito. Y usted nos visitó en Suecia. Amén. Bueno, apóstol Soho, usted nace el 18 de junio de 1965 en el estado Mirando en Venezuela. Correcto. Y yo quisiera que usted nos contara cómo usted llega a Cristo, bajo qué circunstancias usted conoce al Señor. Sí, yo antes también quiero agradecerte, verdad, por tomarme en cuenta para estos programas especiales a usted, a mi profeta Leila y todo el equipo. Y verdad que lo felicito, un gran trabajo. Se ve la mano de Dios y un alto nivel de producción. Y lo felicito y me llena, ¿no? Me llena ver cómo Jesús, cómo la sabiduría y hacer la excelencia bendice. Realmente me siento privilegiado de ser parte de todo esto. Y bueno, mi background es un poquito interesante porque yo no tengo herencia de pastores, no tengo herencia de abuelos cristianos, no tengo herencia de familiares que conocieran la palabra de Dios. Este, de hecho, yo me recuerdo que en los tiempos cuando yo comencé a escuchar de el cristianismo genuino, este, pensar en nuestros pueblos cargados de ignorancia de que alguien era cristiano, era lo peor, era lo más guapo. Pensar que era alguien cristiano era lo más guapo. Los cristianos eran lo peor. Entonces, este, yo nací en un pueblo llamado Virongo, de un pequeño caserío. Mi padre trabajaba en las haciendas, era un hacendado de distintas, era un gran productor. Entonces, este, nosotros crecimos así. Cuando yo tenía ocho años, yo me recuerdo cuando yo tenía seis años, este, sé que los viejos de antes, los viejos de antes eran muy fuertes. Mi padre me dijo, ¡Usted sale a trabajar! A los seis años. A los seis años de edad. Sí, me dijo, ¡Usted va a trabajar en el campo! Está bien, usted lo dice, yo me fui con ellos, así, ¿Cómo va a ser? Y uno está de seis años. Bueno, usted, usted recoge el fruto, que se caiga, que es de cuando están bajando los aguacates, las naranjas, las naranjas, usted recoge. Estudiaba y trabajaba a la misma vez. Sí, y trabajaba cuando no se estaba en la escuela. Oye, que trabajaba porque esa era la mentalidad de los ancianos. Claro. Entonces, desde los seis años, este, pero a los ocho, mi madre tuvo una experiencia muy dura, porque ella, este, tuvo un problema con una válvula del corazón y murió. Y entonces, mi relación era muy fuerte, muy profunda con la madre. Entonces, este, porque ella, como ella veía una luz, ella decía que yo era un hijo especial. Y ella me decía, yo veo una luz en usted. Ella me sentaba en la pierna y me decía, yo en usted veo una luz. Y la luz que yo veo es superior a sus hermanos. Me hablaba. Me decía, sentaba cuando yo tenía entre los cinco, seis, siete, yo me profetizaba y me decía cosas que yo tenía. Me decía, me decía, me decía que es importante la palabra de una madre sobre los síntomas. Ella me decía que ella veía una luz distinta. Me decía, la luz que tú tienes es diferente. Hay algo que te acompaña. Y bueno, las madres tienen un discernimiento profundo. Entonces, cuando a los ocho años que mi madre tiene la batalla de una válvula obstruida del corazón, ella murió. Pero lo dramático de la película es que nosotros somos siete hermanos de cinco varones y dos hembras. Y ellos no estaban en casa cuando mi madre muere. Cuando mi madre le da el ataque cardíaco, yo soy el único que está con ella. ¿Y usted? Yo vi a mi madre cuando murió delante de mis ojos. Eso es una cosa tan, 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 tan impresionante. Traumático. Duro. Pero hubo, ¿sabes lo que es el Espíritu Santo? Pues es que yo hablo mucho del llamado y de estas cosas porque ahí se me activó algo. Cuando yo vi a mi madre tirada en el piso, como yo no tenía revelación de estas cosas de cristiano, de la fe, y yo trataba de levantarla, ¿eh? ¿Qué vas a levantar? Entonces, este, pero cuando yo vi que no pude levantarla, yo hice un, como un voto interior. Voy a tener que aprender a luchar en la vida y a crecer sin una madre. Es ese voto, ¿no? Un voto de que, como que se me, como que, ¿sabes que uno puede estar abierto a cosas y cerrado, no? Yo como que cerré un ciclo de que iba a tener que aprender a luchar en la vida sin ese ser maravilloso. Yo cuando, cuando yo veo a personas que me aprovechan a sus mamás, que le contestan mal, que, que los, que no respetan a sus mamás, este, no la valoran, no la honran. Yo, la verdad que yo le digo a la gente que ya no saben lo que tienen, porque las mamás, las madres tienen unos códigos muy fuertes. Y entonces, este, ese código de amor, ese código de fidelidad que tiene la mamá por sus hijos, que son como una leona, no se consigue en otro lado. Este, entonces, este, por ejemplo, yo le decía en estos días, en una programación, que yo, que yo, si no me escondo en el Espíritu, en el, en la misericordia de Dios, viviera con ese vacío. A mí lo único que me puede llenar de esa situación de la falta de mamá, es el Espíritu Santo, que es mi compañero. Porque, este, la madre siempre es fiel. La madre siempre está ahí. La madre, a pesar de los errores, de las debilidades, de las cosas duras del ser humano, está ahí. Y yo, mi consejo, por haber perdido mi madre y haber tenido que crecer sin ese calor de ella, o llegar hasta los ocho años y la perdí, honren a su, a su madre, este, estén pendientes de ella, que por ahí dicen que ninguno sabe lo que tiene, hasta que no pierde. Claro. Y ahí usted tiene ocho años de edad. Sí. Y pasan unos cuatro años. Usted recibe, me parece, una Biblia y conoce al Señor. Sí, este, en nosotros, yo me gradué de la high school, te voy a contar. Ya que nosotros somos, este, nosotros, la familia, nosotros, este, queremos, amamos la música, ¿verdad? Desde, las madres, las madres empoderan a los hijos, hijos, porque el padre es instrucción, pero la madre es dirección, la madre ejecuta lo que el padre dice, ¿verdad? Pero cuando hay ese vacío, entonces tiene que haber alguien que ayude. Entonces, cuando yo estoy en la escuela, que tengo doce años, cuando yo estía terminando la básica, la escuela básica de primaria, las maestras en aquellos, entonces, eran como, eran algo muy importante, ¿no? Eran como parte de la familia. Entonces, este, yo tenía una maestra llamada Adela, en la escuela, que estaban probando los talentos, entonces, este, cuando, este, me digo, bueno, cante un poquito, cante un poquito, Sojo. Entonces, yo empecé a cantar, empecé a cantar. La música es que se canta en los pueblos, pues. Empezó a gritar la maestra, vengan a escuchar este, muchachos. Se subió en el, en el escritorio, la maestra se subió arriba y empezó a gritar, vengan a escuchar este, muchachos, que tiene un talento. Entonces, como no tenía la mamá, Dios usó como porfeta a la maestra. Entonces, yo, este, cuando terminé la escuela, y como en mi pueblo no había secundaria, tuve que ir al siguiente pueblo, que estaba a como 15, 20 minutos, media hora, a estudiar en la secundaria. Pero entonces, yo, como la maestra me había dicho que tenía don, don, don en la música, yo estudiaba en la mañana en la escuela, en lo que era, y en la tarde estudiaba, este, música en la escuela, en Rada. Entonces, allí en el pueblo. Pero, pero allí en el pueblo, para 1977, bendito el Dios de Israel, llegó una cosa. Entonces, en el, cuando yo, de acuerdo a la que yo estudiaba en la secundaria, y estudiaba en la tarde escuela de música, ¿verdad? Allí en el pueblo. Entonces, yo tenía un compañerito de la escuela que, que se llama Javier, que él me dijo, soy, yo fui a un lugar, donde están invocando el nombre de Jesús. Y, y un evangelista. Habían, habían, este, él no me dijo el nombre de evangelista, pero estaba mi pastor, Félix Torres, mi pastora, Tomás, con la cruzada al frente, y pre-cambre. Entonces, estaban, repartían a cada persona que pasaba, el nuevo testamento. Entonces, Javier había pasado y tenía fuego. Javier tenía gozo. Javier estaba contento. Cuando yo vi a Javier con gozo, yo le dije, oye, Javier, como estaban regalando por pasar, el nuevo testamento, yo le dije, Javier, como yo no me podía quedar en el pueblo para la cruzada, porque era muy peligroso, un camino, serpiente, y todas esas cosas. Había, si me iba a pies, pues era peligroso, era, y tenía que quedarse dos horas caminando para ir al otro por donde yo vivía. Entonces, Javier, y yo le dije, pasa tú por mí, le dije. Pasa en mi nombre. Y también tráeme ese alegrito que yo quiero comer y tener lo que tú tienes y aprender. Entonces, él pasó y el siguiente día a la escuela me trajo el nuevo testamento, fíjate. Él pasó como un Marcelino Soho. Él pasó en mi nombre. ¿Qué te parece eso? Qué tremendo. Y me trajo mi nuevo testamento y ahí comencé yo a comer vida. Mire, qué importante leer la palabra de Dios. Como no había, no tenía maestro, no tenía profesor, no tengo ninguna abuela cristiana, ni tío, ni vecino. Entonces, yo me tenía que encerrar en un cuarto a leer el nuevo testamento, a escuchar de Jesús. Y yo le quiero decir a usted, decía, y a la gente que está mirando esto, nunca dejen de predicar la palabra. No dejen de repartir tratado, repartir una Biblia, te regalaron mi conexión con Dios o algo. Porque eso es vivo, eso funciona. Yo cuando leía el nuevo testamento, eso era como un torrente de vida que se me metía, que se me metía, que se me metía. Y me recostaba así, me recostaba así. Y escuchaba una voz que me decía, así, así, no es María, no es María, es Jesús, es Jesús. Así que escuchaba la voz, no es María. Y así me decía, porque allá, pues, aquellos pueblos, toda la ignorancia y la cosa, ¿no? Pero hay un detalle ahí con su amigo Javier. Sí. A usted le llamó mucho la atención el fuego, el gozo. La alegría. No solamente le pasó un nuevo testamento. Qué importante predicar con ese, con esa pasión que transmita algo. Oye, mi apóstoles, yo no, yo, es más, yo no lo he visto más nunca. Yo salí de la escuela. Sí. No, porque nos grabamos, yo tuve tres años, dos años de estudio ahí, luego pasé a otra ciudad. Y él agarró, él como que él nos siguió. Yo creo que Dios lo envió nada más para acompañarme ese primer año, que él nos siguió en la escuela. Y para que yo tuviera el nuevo testamento, el libro que me dio la vida. Y ahí comenzó la batalla, porque mi familia, para ellos, era una locura. Mi abuela, mis tíos, mis tíos se burlaban, mis hermanos creían que yo era un loco. Es una cosa terrible. Y en ese momento, usted tiene doce años. Sí, doce años. Su padre se entera de esta decisión, de esta fe que usted está abrazando. Y comienza, no solo una oposición, una persecución dentro del hogar. Era la burla. Y esto es importante porque a mí me ha tocado hablar con muchos jóvenes hoy en Suecia que tienen padres inconversos, hermanos, que se burlan y les hacen la guerra. Y aquí viene un punto importante, porque yo quisiera que gente que no se oye hoy, adultos como jóvenes, sepan su experiencia, cómo usted lidió con esa guerra en el hogar por causa de la fe. ¿Qué le hace a usted, a su papá? Yo, por ejemplo, cuando en esos dos años yo seguí en la escuela de música y ando, pero yo me encerraba a leerlo totalmente. Yo, por ejemplo, como sabía que yo no quería nada, que se burlaban como unas burlas terribles. Y bueno, yo era lo peor, yo era lo peor, yo era como decir, la mancha, la mancha de la familia. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo me encerraba en los cuartos a seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Estuve así por dos años, meditando con Dios, ahí orando, 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 hasta que en el 1979 hubo una administración gigantesca pública que se hizo, y un hombre de Dios viajó de otro pueblo y me dijo, va a haber una actividad especial en un pueblo llamado Tacarigua. Y yo le dije, yo decido ir porque lo que está en mi corazón lo quiero confesar públicamente. Entonces, en el 1979 hice una profesión pública de fe y aquel predicador, un orador, un hombre muy fuerte. Entonces, ¿sabes que nuestros predicadores eran un martillo, eran un tipo convicto? Esa gente estaba dispuesta a dar su vida. Y estaba en ese pueblo y aquel pueblo y donatra rebelde. Y entonces el hombre suelta este versículo, Salmo 27, 10. Y dijo, abran su Biblia en la parte del medio, si así hablaba el hombre. Salmo 27, versículo 10. Me pararon y es que va a hablar este hombre. Entonces dice, háblala por favor, porque Dios le va a hablar a alguien. Y dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Este versículo jamás se me olvidó. Yo sabía que yo tenía que sufrir persecución por causa de Cristo. Y tomé la decisión de enfrentar lo que sea. Fue sellado por Dios. Esa palabra se me metió adentro y dije, no, ya se fue mi mamá ya, no. Y esta gente lo que tiene es una vida de bandida, adultero, borracho, sinvergüenza. No pueden ver una escuela. Una mujer, una escoba vestida, porque quieren el pecado. Yo esa vida baja no la quiero, esa vida baja no la quiero. Y dije, yo me voy con esta vida que esta gente seria y está hablando de Jesús que yo conocí. Y me hice, me puse así, duro. Yo dije, yo voy a arriesgarlo todo por Jesús. No me importa lo que me digan, pero yo me voy con Jesucristo al precio que sea. Mi padre ve que yo estoy duro, 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 duro. Se invitaron a tanta gente que me hablaran, se burlaban, me criticaban, me maldecían. Todos mis hermanos me dieron la espalda. Todos. Mis hermanos directos, así, y mis hermanos también de otras mujeres que tenía mi padre. Me abandonaron, el pueblo me gritaba, ¡Evangélico! Y yo decidí. Entonces, los espíritus, apóstol, sospechan cuando alguien se pacta con él. El llamado, apóstol. Entonces resulta que mi pastor me dice, yo veo la luz, mi pastora, yo veo una luz a usted. A usted le conviene bautizar. Y yo le dije, sí, pero tú sabes que nuestros pastores, el bautismo, la convicción sagrada que tiene el bautismo es fuerte. Dicen, usted el bautismo es muerte para el mundo y vive para Cristo. Y usted, cuando se bautiza, usted jamás inunde. Y yo le dije, oye, este soy yo, este es mi pastora. Y entonces me bautizaron. Y yo dije, oye, yo cuando me bauticé, yo me doy mi vida, mi mente, mi corazón por esto. Llegando a casa, un padre comenzó a decirme, salte, salte de eso. Hazlo por mí, me decía. Te estás avergonzando, mi nombre, mi apellido, la familia. Nadie aquí cree en esas cosas. Mi abuela era una señora terrible. No, no, nadie cree en esto y nadie cree en esto. Me decía, nadie aquí cree en esto. Salte y salte y salte. Y él no me deja. Yo decía entre mí. Él me decía, yo te lo pido, hijo. Me decía mi padre. ¿Ves? Así. Yo te, hazlo. Hazlo, yo te lo estoy pidiendo. Dime qué te quiere, qué tú necesitas que yo te dé. ¿Quieres un carro? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? Contarle que te salga de eso. Entonces, como estaba bien molesto y molesto y molesto y molesto y molesto, yo no le respondía. Le decía, con visión y fe, yo sigo con Cristo. Y usted tiene 12 años. Yo tengo, no, en ese entonces tengo ya 14. 14 años. Entonces, a los 14 años, él me dice, cuando yo tengo ya 14 años en este asunto, que me bautizo, él me dice, tú decides, ¿Jesucristo o yo? Así me dice, tú tienes que decidir, o Jesucristo o yo. Decíelo ya. ¡Jesucristo! Bueno, tú crees, tú, 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 tú haces que eso. Tú te vas de aquí, empezó a decir, hombre, echarme golpes, pastor, y pa, pa, y pa, me echaba puño. Y yo era fraco. Bueno, te agarro una sierra y me partes por la mitad, ese era yo. Y ese día le dio una paliza a él a usted. Pa, puño como George Foreman, tú que eres el boxeador, George Foreman. Mi padre, más o menos de ese tamaño, con un señor, mi padre, qué sé yo, tenía, supongamos, 45, 40, 45 años. Entonces, yo hice señor así cuadrado, un señor negro, así como el alto es así, el señor grandísimo. Y pienso, Dios me dame golpes y palos. Dios me reventó la costilla, golpe, y puño por la paliza. Y pa, 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 y se volvió loco. Le metieron varios espíritus. Y yo le dije, no voy a negar a Cristo. Le dije, no voy a negar a Cristo. Le dije, no voy a negar a Cristo. ¡Te vas de mi casa! Y no tienes derecho a nada, no tienes derecho a herencia, no tienes derecho a la hacienda, no tienes derecho al fruto, no tienes derecho a la miseria, no me importa. Lo que tengo adentro, no lo voy a negociar. ¿Qué le parece, Augusto? Extraordinario. Y ese día, esa noche, usted tiene que irse de la casa porque esto no era una amenaza, sino que esto realmente... No, no, que eso era tremendo. Entonces, yo no tengo... Me agarro así desprevenido con esos golpes. Entonces, yo agarro una cajita de esa de las cajas del supermercado y meto, qué sé yo, una camisita, un pantalón, una sandalia y así salgo. Y sin dinero, sin pasar, sin poder agarrar y sin saber dónde iba a vivir y dónde iba a comer. Entonces, yo empecé a caminar por esa carretera, dos horas de camino, ¿sabes? Y dale, dale, dale. Ahí vino, de repente apareció un hermano y me llevó o algo así, alguien apareció. De verdad que no me recuerdo cómo fue la forma que pude llegar después de tanto caminar con esa caja en el hombro. Pero entonces hay un hombre, chico, que yo no... Bendito sea, hay gente clave. Había un hermano que me quería, que sabía la batalla que estaba viviendo en el pueblo. Y entonces yo fui a la ciudad de Igrote, se llama, es pastor ahora, se llama David Nieves. Y fíjate, la vida cristiana como era hace varios años, ese amor de apoyo. Y yo dije, porque al nuevo hay que apoyarlo. Me dijo el hermano David, me dijo, no se preocupe, apóstol Soho. Si yo como, ¿usted come? Me dijo, si yo descanso, ¿usted tiene descanso? Si yo tengo techo, ¿usted tiene techo? Así me dijo esa parte. Mi comida, es mi queso comida. Mi cartera, mi cartera es su cartera. Así me dijo. También me llevó allá. Como todavía era menor de edad, me hacían falta tres años para terminar el bachillerato. Él fue al liceo, me inscribió. Y yo seguía congregándome, predicando, trabajando y ya. Y yo decía yo a la profeta Leila hace ratito que nunca me separé de la gente mientras era 14 años, 14 y medio, 15. Siempre estuvo con personas maduras, mayores. Nunca me junté con inmaduro, nunca me iba con los muchachos de la escuela, ni del liceo, ni así. Ni estaba nunca con ellos evitando. Siempre estuve con mi gente para madurar. Y aquí cuando usted se convierte, usted también comienza a tener, y yo creo que esto es muy clave para gente que puede estar viviendo, estas luchas espirituales. Porque empiezan también a manifestarse por causa de las herencias espirituales, ciertos ataques demoníacos que usted comienza a vivir. Y es ahí donde a usted le dan la clave del poder que tiene la sangre de Cristo. Cuéntenos. Cuando yo comencé a leer el nuevo tratamiento a los 12, entonces me llamó la atención que no se me había manifestado esas cosas raras. Sino que esas cosas raras comienzan a manifestarse cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios y cuando yo hago mi profesión pública de fe. Entonces comencé a vivir cosas raras que se me montaban en la cara, que me trancaban aquí, que me trancaban la respiración. Pero mi apóstol, eso era casi toda la noche. Para dormirme era una batalla porque tenía visitación, porque la zona donde yo soy, como ustedes ven, la raza un poquito de color, tiende a buscar mucho este mundo de la hechicería. Y entonces el mundo satánico allí sospechaba de la vida de fe y entonces comencé a tener unos ataques diarios de manifestaciones malignas. Por eso es que yo creo en el poder infinito de la sangre, porque fue lo único que me liberó. Pero alguien le habla a usted, ¿no? Sí, cuando yo estoy en esa situación que estaba tan atacado, que no aguantaba, no hallaba qué hacer, no hallaba quién me ayudara, quién me diera la fórmula. Entonces, yendo para la escuela, había un hermano que leía un poco, escuchaba a los ancianos, leía mucho de Kenneth Hagin o Robert D. Osborne, G. 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 Ávila, que ellos trabajaban la sangre. Y entonces él me dijo, cuando te vuelva a atacar, cúbrete con la sangre del cordero. Y yo dije, bueno, voy a esperar a las 10, porque la gente en el campo no se duerme temprano, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo digo, voy a estar expectante, cuando yo veo aquello que viene acercándose, que se me va a tirar encima, me pongo la sangre. Bueno, vi algo. Lo usó por primera vez como mi alma. Y ahí fui que me vi la gloria de Dios. Y usted vio que funcionó. Perfecto. Porque hoy vivimos como un cristianismo tan moderno que se cree que esto de confesar la sangre, declarar el poder que hay, como que eso es del pasado. Sí, 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 sí. Pero es un arma espiritual sin precedentes. Sí, yo pienso que está entre los anillos omnipotentes que Dios le dejó a la iglesia. Cuando compartíamos, hoy yo escuchaba lo que usted decía de Éxodo 12, la sangre hebreos, la sangre más poderosa que la de Abel. Y luego Apocalipsis 12, ellos han vencido. Y yo decía, perfecto. Entonces el espíritu me habló hoy, cuando usted ministraba, que la sangre es gobierno. La sangre es como una sustancia potencia que gobierna y domina. Y desde allí en adelante tuve fe en la bendita sangre, la invocaba todos los días. Tuve miles de ataques, miles de confrontaciones. Pero ya sabía que tenía una fórmula, cómo salir adelante. Y por esas palabras de esas personas, por eso hay que atender a los nuevos. A los nuevos hay que darles las armas. No podemos destruirlos, hay que acompañarlos hasta que maduren. Mi fe se fue fortaleciendo y se fue fortaleciendo. Y crecí realmente en esto y es lo que yo trato de enseñarles. Y es aquí donde estamos entrando ahora en una nueva fase en su vida. Porque mucha gente que también escucha estos podcasts o también mira a través de YouTube. La pregunta que a veces hacen de forma reiterada, cómo yo descubro mi llamado, cómo yo sé que tengo un llamado. Usted ahora tiene 14 años de edad, cómo usted comienza a descubrir, cómo usted es introducido en esta vida del llamado de Dios, cómo lo detecta, cómo lo reconoce. Sí, había como una luz, porque el llamado es vivo. El llamado es una luz potencia, una sustancia. Yo comencé a ver que había una luz adentro que me decía que yo existía, era para algo especial en la tierra y que debía consagrarme a esto, porque a todo Dios habla. El asunto que muchas veces, el afán, la ansiedad, el despreciar estas revelaciones, este plan, la gente se distrae, no toma en cuenta, no toma seriedad. Entonces, cuando yo vi que había una luz, algo me decía, algo me decía que había un propósito, algo me decía que había una luz. Me hablaba así como que brincaba dentro, que es vivo, me decía, hay un plan, hay un propósito, hay una agenda, hay un plan, así algo grande. Entonces yo dije, consagraré. ¿Hubo alguien en su vida que Dios usó para decirle a usted, hay un llamado en ti y le comenzó a dar dirección? Es cuando ya yo estoy ya votado, que ya estoy ya siendo doctrinado y empecé a ya, que mis pastores me comenzaban a ministrar. El mismo hombre que predicó, cuando me soltó el Salmo 27.10, un día apareció en la congregación y me dijo, yo he venido de lejos, porque hay un hombre que está aquí, un joven que está aquí. Y entonces empezó a tirar las profecías de cosas que él veía. ¿En usted? Sí, pero que él veía cosas, decía, yo veo cosas. Yo te veo en el mundo, yo te veo como un hombre de carrera, pero yo vine solamente para decirle. Que hay algo, entonces yo, todo lo que él dijo yo lo creí y me lo amarré aquí en el corazón y lo até y lo creí. Muchas veces, cuando Dios da una palabra, una visión, los llamados son muy personales. Uno piensa que una palabra de llenar estadios, de grandeza ministerial es una palabra que a lo mejor se va a manifestar rápidamente, pero usted también tuvo un proceso donde se mantuvo sirviendo a Dios, pero también usted habla del servicio a su pastor que siempre le dio desde los inicios. Jamás, jamás le dije que no a mi pastor, jamás le respeté, jamás me le negué, jamás, nunca, yo no tengo historia de haber anhelado a otro pastor. No, no, jamás, jamás todo el tiempo le fui fiel. De hecho, cuando yo terminé el bachillerato, que yo era un predicador que tenía que moverme a la capital, yo entré en siete días de ayuno para que Dios me dirigiera y para que solamente si él me enviaba con bendición yo salía. Yo dije, no voy a dar un paso si mi familia, mis pastores no me vengan. Hay muchas personas, apóstoles ojo, que quizás no saben que Dios lo usó a usted para ser una de las primeras personas que predicó en radio y que también fue un predicador que Dios comenzó a usar para llenar estadios en Venezuela. ¿Qué fue lo que se vuelve en el detonante que catapulta su ministerio a esas nuevas dimensiones? ¿Qué cree usted que fue lo que activó eso? Para mí fue el servicio porque yo no, mire, cuando yo, cuando mis padres, mis pastores me envían, verdad, este, a salir adelante, yo tenía la palabra profética, pero yo decidí servir. O sea, yo no esperé, no esperé un estadio ni nada de eso. O sea, yo decidí, este, tener mucha oración. Hacía casi vigilia todas las noches. Entonces, este, mucha oración. Trataba de orar no menos de seis o siete horas diarias para, para llegar a orar entre siete, ocho, para dirección. Pero salí de la oración, iba a la tarea, iba a los buses a predicar, a las calles, al barrio. Iba avanzando con proyectores, pasaba películas, iba donde no entraba la policía, a presentar el amor de Dios, a ayudar a la gente. Y, este, me conseguí un equipo que amaba las misiones, que amaba a los indios, que amaba a los pobres, a los barrios. Y entonces me uní a un equipo de misiones y me fui por la zona indígena, barcos, canoas, a pie, caminando por el monte, a ayudar a esa gente, a ayudar a esos pueblos. A orar por los enfermos, mucha gente se enfermaba y tenemos que, me enseñaron a que orar por los enfermos, que había milagros. Y, bueno, a predicarle a cinco, a tres, a uno, a dos, monte tras monte, ese sol caliente. Esos son desiertos, esas zonas indienas son desiertas, muchas cosas en distintas zonas, por las, donde la verdad está, yo prediqué hasta donde los indios todavía están desnudos, pues. Tremendo, porque una palabra de, a lo mejor, llenar estadios, es algo que a cualquier persona le puede mover su ego y terminar menospreciando las cosas pequeñas. Y aquí vemos el corazón de servicio de que Dios, antes de confiarte algo mayor, primeramente te prueba y te procesa, llevándote quizás a un pueblo que nadie estima, a un grupo pequeño de cinco personas que a lo mejor, alguien que anda buscando las multitudes, no lo ve como algo importante. De hecho, yo veo que las personas que no tienen estas pequeñas experiencias terminan mal. Porque las personas que no valoran estas cosas pequeñas y duras, que no lo aprenden, y de repente todo les parece fácil, no valoran. La mayoría termina mal. Y esa es la gente que muchas veces también termina por un corazón insano buscando reconocimiento más que el servicio, ¿verdad? A mí me da pena, realmente me da pena, y yo lo digo gracias a Dios por los procesos. Es más, mira, me voy a confesar con usted, a mí me agrada hasta el día de hoy tener ese tipo de conexiones. O sea, que yo no tengo ningún inconveniente en este momento, que quedé tan bendecido. Y tengo que decir que yo lo he visto a usted. Sí. Y he sido testigo de lugares a donde usted ha ido, que quizás no están en los mapas de grandes ministerios, y yo he sido testigo ocular de cómo usted no menosprecia nunca a un pastor o a un ministro, no importando el tamaño de ustedes. Sí, 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 no se debía hacer. Y entonces eso me planchó. Varias cosas que me marcaron. Respectar al pastor, respectar a la autoridad, no murmurarnos, ser fiel hasta el fin, el pacto de fidelidad, reconocer, a pesar de que no teníamos la doctrina tan avanzada de lo que es honra a la paternidad, porque yo creo que es uno de los secretos más grandes. Lo practiqué con mucho respeto hasta el fin. Pero cuando tuve que salir a las misiones, era muy duro, porque no tenía quien me ayudara. O sea, no tenía... ¿Cómo se sustentaba usted en esos inicios? Yo no tenía quien me diera ni siquiera un pan. ¿Usted iba creyendo, iba a predicar? Es más... ¿Y usted tenía fe que alguien le iba a dar de comer ese día? Sí, porque no tenía iglesia que me invitaran. Yo tenía que... Me llamaron a... ¿No predicaba en iglesia, has predicado en plazas? No, no, era en la calle. En la calle. Era con los indios, con los pobres, con los ladrones. ¿Y Dios movía a alguien para proveerle el pan de ese día? De pronto, un bocadito de pan para la noche o algo así. Mi vida es una vida... De hecho, yo pienso que la mayoría de cosas profundas yo no las cuento. No las he contado porque a veces hay tanta gente que mete mentiras. Pero en estos días he compartido con algunos de los muchachos que se unían conmigo a eso. Todos son ministros excelentes. Los muchachos que trabajaron conmigo en eso, que nos uníamos. Porque de repente... Tú sabes que un Sion llamó a un Sion. Ladrón llamó a ladrón, pero llamado llama a llamado. Y entonces, últimamente he estado compartiendo con dos o tres de los jóvenes que nos unimos y nos tiramos vigilia a los montes, clamando a Dios de día y de noche. Le predicamos al pobre en la plaza, en los barrios, nos metíamos. Y cuando yo los miro a ellos, todos son ministros exitosos. ¡Qué tremendo! Todos, no hay ninguno que haya fracasado. Ahora, en esto del ministerio, liderazgo, el matrimonio es una gran clave. Es clave. Y es, en uno de estos viajes, predicando la palabra de Dios, usted está un joven soltero, y usted llega a un cierto lugar... Sí, este... Y se va a encontrar ahí... Como Margenia, pero fue lo siguiente. Mira lo que me pasó, es una cosa chistosa. Ya yo duré con estos team de misiones, como tres años, 17, 17 y 18. A los 19 años, me invitan a una estructura organizacional de cruzada, con un equipo de cuatro personas. Yo le decía a mi profeta Leila que algo pasó en mi vida, que yo me uní siempre a gente seria. O sea, yo nunca dormí solo. Yo siempre dormía con personas del equipo mayor. Ni dormía solo, ni comía solo, ni tenía tiempo para andar solos. Siempre estábamos ocupados. Y del mes, nosotros predicamos 21 días y una semana para arreglar cosas, lavar la ropa o organizarnos. Pero estábamos, de los 12 meses del año, 21 días estábamos ocupados. Cada mes, 21 días, predicando todos los días. Y viviendo por fe. Y viviendo por fe. Sin sueños. Entonces predicábamos y ahí la cosa iba organizándose mejor. Porque como ya no era yo solo, era Víctor, que es pastor en Barina, que tiene iglesia de varios miles de personas. Y Andrés, porque ya es un señor ya mayor, pero un gran misionero, un hombre de la edad de mucho poder, de la edad de mucha santidad. Entonces, nos unimos. Víctor dirigía las cruzadas, dirigía la adoración en la cruzada que Andrés y yo predicábamos. Pero lo lindo fue que yo nunca estuve solo. Si usted tiene un llamado, usted tiene que unirse a gente que hable igual que usted, que crea lo que cree. Que no puede andar con perdedores. Que no puede andar con quien no ame el llamado. Que no puede. Que cuida el asunto. Entonces, gracias a Dios por esa gente. Eso me permitió, me evitó adulterar, me evitó estar fuera de la santidad. Con ese equipo tenemos un programa de disipida, oración y ayuno, los días de ayuno, hasta que ahora vamos a comer. Y dale todo el orden. Y eso me ayudó a consagrarme. Entonces, yo estoy en una cruzada en un pueblo llamado Tureño. Alguien amigo, pastor, quería mucho, lo sabe, lo quiero mucho. Bueno, me recibió un muchacho de 19 años. No tengo ningún tipo apaliente. El tipo que abrió esas cruzadas y había meses, esas miles de gente y yo haciendo milagos. Entonces, yo estoy haciendo milagos. Yo estoy haciendo cosas extraordinarias porque uno no le crea. Y entonces, cuando yo estoy despidiéndome un día, yo veo una mujer, yo tengo un sueño, así, en la casa de mi amiga. Y yo veo una mujer blanca al frente de mi que me estoy hablando con ella. Y yo dije, oye, Satanás, me está que me quiere engañar, me está dando un sueño peligroso. Satanás me quiere robar la visión. Porque yo tenía un pacto de consagración. Claro. Yo tenía un pacto, tú sabes, consagrado total. Bueno, mira lo que pasó. Yo de allí, de la población, pasé a Puerto la Cruz, de Marigenia. Entonces, cuando llega la cruzada, porque era un equipo que iba adelante. Un amigo chileno, llamado Raúl Villagra, estaba en el team. Él estaba en el team de las coordinaciones de las cruzadas, el equipo. Y entonces él iba adelante, él iba adelante a coordinar todo. El tipo era un tipo muy hábil, iba adelante. Cuando yo llegaba allá, ya tenía 50, 60 o las 100 iglesias. Ya estaba Montesto, yo iba a ir al trabajo. Pero entre la gente que Raúl escogió para que dirigiera la cruzada, estaba Marigenia. Cuando yo llego, ayer la cruzada con Víctor, con Víctor y Andrés, yo vi a Marigenia. Yo dije, a Jesucristo, pero esta es la muchacha que yo vi en el sueño. Cuatro días atrás. De película, pero esta es de película. Entonces le dije a Marigenia, un sueño contigo. Ahora, yo hablo con tu padre. Tú eres la mujer de Dios para andar conmigo en la visión. ¿Y cuál fue la reacción de ella ahí? Oye, yo hablo con mis papás y eso. Y entonces, porque la familia de Marigenia es blanca. O sea, yo soy moreno, no es tan, en aquel entonces todavía. ¿Hubo alguna resistencia? Bueno, no tanto, porque el papá de Marigenia y yo eran misioneros. Y me dijeron, no, olvídate eso del color. Si Dios, le digo al Señor, olvídate eso del color. Si Dios, si Dios, si Dios, también. Los hermanos de Marigenia, con quien ella se crió, que son gente, que si el doctor, el abocado, el diputado, esos que estaban, que estaban chispa y que no me querían ninguno, me querían ni ver en pintura. Me querían mandar a desaparecer. Pero la pastora Marigenia entendía que ella tenía un llamado de Dios también. Sí, porque ella estudiaba medicina, pero entonces yo le dije, yo soy misionero. Yo, si tú terminas tu carrera de doctora, yo, tú no vas a tener que lo pita ni yo plica. Tienes que arriesgar conmigo, tienes que arriesgar la carrera. Yo no voy a dejar que mis hijos estén criando otros. Si vamos a luchar, vamos con todos. Entonces, claro, esto es la familia de ella. El doctor, el abogado, esos diputados. Ella tenía un hermano, el otro, ingeniero, el otro, que yo no sé qué, el otro. Y también usted es un predicador que anda viviendo. Yo no tengo nada que ofrecer. Entonces tenía un hermano. ¿Cómo recibió eso ella? No, no, que esa gente, pero la ventaja era el papá de Marigenia y la mamá que eran, el papá era misionero. Ah, ok. Y entonces conocía un poco de esa vida de fe. Entonces tengo un hermano, pásame el lapicero para decirte que tengo un hermano de Marigenia que Marigenia se crió, una cosa es tu hermano de sangre, otra cosa es tu hermano de crianza, porque su mamá ayudó a una familia, crió a Marigenia en Caracas. Por eso es que Marigenia, tú sabes, era, es nación por toda la estudiación, pero su forma de estudiar de cosas, Marigenia, todo el tiempo de estudiar. Entonces tengo un hermano de crianza de Marigenia que me manda a llamar. Me manda a llamar y así, fumamos una pipa. Tú sabes que fumar pipa es una, tiene autoridad. Entonces yo lo veo. ¿Qué tú le ofreces a mi hermano? Así le decía. Así me dijo. Le ofrezco a Cristo. Pero, ¿qué le vas a dar? ¿Cómo es eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo soy un misionero. Yo soy un misionero y no te vas a engañar. Yo lo que te puedo decir es que Dios es bueno. Yo me comprometo a amarla. Ella tiene que estar conmigo. Y yo lo que te puedo decir es que Dios, 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 por fe. Yo me voy a comprometerte contigo en cosas. Yo la amo y voy a echar adelante en la sincera respuesta. Cuidado con mi hermana, porque no vas a tener problemas conmigo. ¿Y ahí se casan en qué año? El siguiente año nos casamos. ¿Y comienzan entonces esta vida ministerial juntos? Sí, María Eugenia como cantaba y ella se graduó a la escuela de medicina. Entonces ustedes eran el equipo perfecto para hacer una campaña. Ahora sí, María Eugenia. Sí, porque María Eugenia les ponía. Usted era el predicador y venía ella dirigiendo. Sí, dirigiendo. Y el otro coordinaba y éramos un equipo. Entonces María Eugenia grabó sus discos. Ella grabó como unos cinco discos. Entonces ella, tú sabes. Porque ella canta muy hermoso. Sí, entonces ella grabó sus discos. Le grabamos. Y entonces ella estaba feliz. Bueno, los dos cantan. Un poquito. Los he visto. Maravilloso. En medio de todo esto que comienzan ustedes a vivir en Venezuela. Venezuela es un país muy cerrado también en ese momento al evangelio. No es un país abierto todavía. En aquel entonces estábamos entre los países menos evangelizados de Latinoamérica para aquellos años. Porque, por ejemplo, era muy racista, era muy elitista. De hecho, para ustedes, los de pronto, de otros países. Venezuela era como el Estados Unidos. Exactamente. Desde que en aquel entonces, de ahora, de Europa, de Venezuela, había un... Toda la gente de Latinoamérica, de hecho, iba a buscar trabajo a Venezuela. Y había un espíritu de cierto menosprecio, algunos, pero otros también, este, había... Fueron ciudades de refugio, como por ejemplo para los chilenos, venezolanas. No sé qué pasó, pero recibió a miles de chilenos, le dio miles de oportunidades, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, argentinos. Entonces había como una altivez en la nación. Sí, porque allá el dólar, para un venezolano, era como muy bajo y se había ido a Estados Unidos. De hecho, tenían tanto poder económico de ganar 2, 3, 4 mil dólares al mes, cualquier persona. Claro. Era muy bajo ir a Estados Unidos. ¿Cómo usted comienza a generar este rompimiento para poder, en un país así, llevar gente a un estadio? ¿Cómo usted comienza a trabajar para poder tener esta plataforma radial con la que usted comienza a trabajar? ¿Cómo lo hacen en medio de un país donde hay oposición? Y lo hablo especialmente porque estamos en Europa, Suecia y muy cerrado al Evangelio. ¿Qué debe hacer un líder en un caso así? ¿Sabes que yo, cuando vi que, por ejemplo, en Caracas no había ni una sola emisora cristiana? ¿Sabes lo que es? Ni una sola emisora cristiana. Entonces, yo le creía a Dios, ya yo me metía en las, yo empecé a visitar emisora tras emisora, emisora tras emisora, emisora tras emisora. De pronto le decía, bueno, réntame una hora, voy a transmitir, voy a predicar, voy a enseñar. De pronto después le dije, réntame toda la noche y todas esas cosas. Pero yo me metí en los baños, oraba, decretaba, tomaba la santa cena, oraba al Señor. Y entonces comenzó Dios a romperse, a romperse, a romper. Que hacía vigilia todas las noches cuando me vendían los bloques radiales. Y hasta que llegó un momento que Dios viendo la persistencia, se rompió el lazo. Y nosotros, nuestra señal, que en aquel entonces era dinámica y es hasta el día de hoy. No está bajo mi administración, pero Dios me permitió romper allí con una señal, con un transmisor de unos 10.000 watts de potencia para que se escuchaba en toda la capital, Miranda y todo. AM o FM? Una AM y una FM de las dos. Una instalada en Caracas y la señal, otra señal de 50.000 watts. Estaba en un alquicimiento que cubría todo el centro del país. Teníamos un presupuesto en radio, unos 35, 40.000 dólares que se pagaban y Dios lo cubría en el entonces. ¿Anual o mensual? Mensual y pagaba en televisión otros 30.000 dólares. Mi presupuesto para aquellos años en comunicación era de unos 70.000 dólares. Siendo una de las primeras radios cristianas del país, tiene que haber habido una respuesta muy fuerte. Era, bueno, los nejacielos y todos ellos estaban pequeños, pero yo allí, nosotros, yo decía, el domingo tal, estábamos en el estadio, todo se llenaba, todo, la gente hacía colas. Las líneas eran grandísimas, venían de todo, venían de las prensas, de las radios, las policías, de todo el eje, de lo que se atravesara por una novedad, porque yo hacía tres tiempos de oraciones milagrosas. A parte de la música y la cosa, yo oraba a las seis de la mañana por milagro una hora, doce del mediodía por milagro una hora y también a las doce de la medianoche, activando los ángeles. Hacía tres tiempos poderosos de oración de una hora. ¿Ya administraba salida milagrosas? Tenía 20 líneas telefónicas y eso día y noche congestionada las líneas. ¿Eso trajo un despertar? En el país, sí. Porque en un país que está tan cerrado, eso se vuelve en un oasis que de repente la gente viene corriendo. Sí, y entonces luego se me presenta el gobierno, que era sumamente religioso, tradicional, se revela contra nosotros. ¿Católico? Sí, muy fuerte. Los tipos querían sacarme como sea, todos los días me decían que me iban a llevar preso. Fue muy duro. Todo lo de usted va preso, usted va preso. Y yo, para adelante, no. Entonces yo lo que hice fue que me puse a estudiar comunicaciones en la universidad, saqué la licencia, la saqué yo, la sacó María Eugenia, la sacó mi equipo. Cien personas hicimos que sacaran la licencia de comunicación. Entonces sacamos cien y después, yo calculo unos tres mil o cuatro mil personas en todo el país. Entonces armamos al pueblo. Claro. Armamos al pueblo en la licencia, porque hay que tener una licencia. Y pues hay que estudiar. Entonces estudiamos en la universidad central. Y ya, bueno, ya no hay nada que hacer. Entonces eso nos ayudó. Presentamos los exámenes, los pasamos y eso nos dio fuerza. Y allí fue cuando negociamos para que la radio estuviese 24 horas con nosotros. Y es aquí donde también usted comienza, de alguna forma, a ver o se le comienza a generar un profundo dolor porque usted comienza a ser testigo de miles, de miles de personas que son salvas. Sí, a mí había como una frustración porque… Pero no veía que esa gente se lograba retener debidamente. No, cuando yo llegaba a los hoteles de la excursada, que se entregaban 300, 400, 500 por noche, mil por noche, yo sabía que esa gente no iba a ser atendida. Y yo me sentía culpable. Me sentía responsable de no hacer bien. Ya, cuando uno tiene que obedecer el llamado. Que el llamado es una bendición, pero puede hacer un juicio. Dios me habló que mi tiempo se acababa y yo persistía en quedarme. Entonces Dios permitió cosas duras que me quebrantaran. Me quebrantaron. Dios me tuvo que pasar por una disciplina de quebrantamiento. Se activó un espíritu de menosprecio a la gente que yo le había servido para que me rechazaran, para que cerraran las puertas. Un espíritu de traición con la gente que mucha gente que yo le serví en el equipo, que le conseguí la licencia de comunicación. Hubo como una maldad que se activó porque es un espíritu que tenemos que quebrar en Latinoamérica. ¿Envidia? Sí, envidia, traición. Ellos no entendían. Bueno, este muchacho apunta. Pues si yo lo que tiene era de 28, 30 años. Entonces dijo, ni que este hombre me viene a mandarnos aquí. Entonces se reunían 30, 40, 50, 100, 200 pastores. Pero, ¿cómo, muchacho? Tenga tanto poder. Entonces, bueno, hablaron con el dueño de la radio para que me quitara la radio. Cuando el tipo me dice, te voy a quitar esa radio. No se preocupe, yo se la doy. Y es ahí donde usted deja la radio. Dejo la radio porque yo entendí que, porque mire, uno tiene que aprender a entender los tiempos. Exactamente. Y los canos. Uno no puede idolatrar cosas. Que hay éxito en la televisión, en Telecaribe, Telezone, Telecentro, Televen, y la cadena internacional del milagro. Y llenando estadios. Sí, llenando estadios. Pero Dios me dijo, chico, es tu tiempo, se acaba. Entonces yo le decía a María Eugenia, yo le decía a María Eugenia, en mi amor, percibo que Dios no va a llevar a la experiencia pastoral. Pero no va a ser aquí en Venezuela. Yo creo que me saca de Venezuela a los Estados Unidos. Entonces, yo decidí creerle a Dios. Y cuando me dijeron, te quitamos todo eso, yo le dije, se la doy. Y entonces, después de haber tenido todo aquello. Porque yo no hice el cambio a tiempo. Entonces, por eso es que yo decía en la enseñanza de los anillos de visión y llamado. Puede ser una bendición. Pero uno no puede idolatrar cosas. Uno tiene que entender que si Dios te tiene hoy con un grupo, tantas cosas y muchas cosas. Pero si Dios te quiere llevar, hagámoslo. Que Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, yo resistí un poco. Y eso me llevó a una disciplina de inquebrantamiento. Cuando yo vi el abandono, ya yo sabía que tenían que salir del país. Y ahí fue cuando decidí salir. Y me fui, tuve dos años en Miami. En Miami, pues que hubo una serie de revelaciones muy grandes que transformaron. ¿En qué año llega a Estados Unidos? En el 98. Y es ahí donde usted recibe la visión o la palabra de Dios de que se tiene que mover de ahí y que se tiene que ir a North Carolina o Carolina del Norte. Sí, en realidad. Ahí fue una cosa muy tremenda porque es muy fácil estar en un país cuando ya tú no tienes entonces quien te sostenga. Cuando no tienes entonces una entrada mensual. Pero cuando uno está solo, perfecto, decía mi abuelito, tú duermes hasta en el filo de un machete. Pero cuando ya uno tiene, yo tengo tres niños, tengo a Marigenia, tengo que pagar todo en dólar. No, fue un poco fuerte. Pero toda su vida, Apóstol Sojo, ha sido una vida de un liderazgo pionero. De abrir caminos. De llegar a un nuevo terreno. Abrir otro camino. Bueno, y usted ha sido un abridor de brechas para muchas personas. ¿Cómo lo sintió usted llegar ahora a Carolina del Norte? Lo duró. La primera parte fue Durán en Miami porque estoy abandonado, no tengo quien me ayude, no tengo que pagar todo en dólares. Tengo a la Marigenia, tengo a los niños. Entonces, un amigo José Zapico me ayudó un poquito, pero no me podía pagar la renta. Entonces, yo estando en la situación, porque tú sabes que tenés, es que Dios me quebrantó, Apóstol. Porque yo he hecho, como dice Raúl Ávila, yo vengo de las parándolas cristianas. Cuando yo andaba en el metro, en los buses, la gente me paraba en la calle. No que me veían por la televisión. La gente en los metros, en el bus, en la calle, se ve como una cosa, o en los aeropuertos, una cosa terrible. Viví tanta experiencia de todas esas cosas que pasan, de que la gente lo conoce, uno que no ni siquiera sabe, que Dios me sanó, que tantas cosas. Entonces, Dios me sometió a la disciplina. Cuando yo estoy allí, yo digo, aquí lo único que me queda es orar. Entonces, yo dejaba que Marigenia y los muchachos se durmieran. Y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración. Entonces, como a las dos de la mañana, te pasé a explotar la revelación. Me dijo así, me dijo así, mi apóstol, año 1998, en un sillón de Miami, sin recursos, sin dinero, sin tener algún... Escuché una voz como un trueno, que dijo, mi apóstol, no comas de tus sentidos, come mi palabra y vivirás. Entonces me agarró así, entonces me agarró, entonces me agarró y me llevó a un océano, me sacó mi espíritu y me llevó a un océano y me metí así en un agua. Entonces yo tenía el cuerpo adentro y la cabeza afuera y me dijo, así, no, respira con la cabeza adentro del agua. O sea, me estaba llamando a vivir, dependiendo de él. Una profundidad en Dios. Entonces, me dice, aquí tu tiempo se termina. Te llevo a Carolina del Norte, me muestra Charlotte, me dice, Charlotte Town, al pueblo de Charlotte, al pueblo, a la ciudad de Charlotte. Usted lo vio. Exacto, me dijo exactamente eso, en la ciudad me mostró el estado y dónde yo tenía que estar. Te vas, porque allí, oye, y Carmen, no, yo no he ido, yo no soy nada de eso. Entonces, como yo no conozco a Charlotte, termino el contrato de la casa, me voy a Atlanta, estoy un año, entre Atlanta y Charlotte hay tres horas y media. Estoy un año en Charlotte, y entonces, cuando Dios nos da la revelación, empiezan a venir ofertas que vente para California, que vente para Washington, que María Eugenia decía, no, no te voy a respaldar si te vas por otra ciudad, que Dios no dijo. Gente me dijo, yo no tengo pan en California, no tengo pan en Washington, no tengo pan en una parte, tengo pan en Charlotte. No conocemos a nadie, pero no importa si Dios dio la palabra, Dios nos va a ayudar. Entonces, nosotros llegamos a Charlotte, en un camión de esos U-Haul de Budan, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí. En Estados Unidos, montado con mis muchachitos, mis tres muchachitos. ¿Y dónde llega? Llegó a un centro complejo de esos apartamentos que se rentan, ahí renté por fe, y dije, aquí llegué porque Dios quiso, y firmé un contrato, y ahí me dieron un apartamento, y ahí me metí, y como dice, tipo Abraham, ¿sabes? Ahí llegué por fe. Qué tremendo ese liderazgo de fe, qué tremendo estar casado con una mujer de fe. Sí, 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 que me ayudé, fue muy fuerte. Que en medio de todas esas comodidades, lo más importante para estas mujeres que también son de fe y pioneras, lo más importante no es ni fama, ni casa, aunque también lo pueden querer, ni ninguna cosa material, sino vivir en la perfecta voluntad de Dios, y creyendo a la palabra que Dios le está dando. Ella me decía que yo no tengo paz en la otra. Es que es mi angustia. De hecho, tuvimos una oferta en Atlanta grande, y tenemos una oferta, pero la de, como decir, la oferta de oro en California, donde me daban todo, me pagaban vacaciones, carros, casas, todo, gente ya para pastorear. María Eugenia, no tengo paz y no tengo paz. Entonces nos íbamos a Charlo de Atlanta, a pisar la tierra, a orar por la tierra, a tomar la Santa Cena, que María Eugenia me decía, no entiendo, pero aquí tengo paz. No entiendo, no me cabe en la cabeza, María Eugenia, pero aquí yo tengo paz. Y no sabíamos nada, que Charlo está entre las primeras siete ciudades de Estados Unidos, está entre las mejores ciudades del país para tener familia. Qué tremendo. Ya estamos por terminar este podcast, pero algo pasa aquí en Charlo, y quiero que esto ya sea la parte final y también toda la gente que está oyendo este podcast. Hay muchas cosas que no hemos alcanzado a abarcar, pero va a venir un segundo episodio donde voy a poder tratar otros puntos que me llaman mucho la atención y me impactan del Ministerio del Apóstol Marcelino Sojo. Pero es aquí en Charlo, donde a usted le viene la revelación de la Operación 72. Y usted como un hombre que ha sido un vidente, un profeta, tiene una experiencia, porque usted siempre ha cargado un dolor, que la gente que recibe a Jesús no se pierda. Cuéntenos lo que pasa. Yo estaba endeudado, y me voy a confesar con usted. Como yo fui asistente del Ministerio de Don G. Ávila, yo veía los miles que sabía que no se iban a firmar. Yo venía de mis cruzadas y de la televisión. Cuando estaba en la televisión, miles llamaban. Yo tenía 20 líneas telefónicas todas llenas. Yo sabía que todos los que llamaban de cada 10, de cada 198, se iban a perder, porque la iglesia no estaba preparada. Entonces yo venía como con una deuda y una frustración. Yo decía, no se han hecho las cosas bien, no se respeta a la gente, todo es un engaño. Decía yo, no hay amor genuino. Entonces yo comencé a pedirle a Dios revelaciones de la consolidación. Dame revelación. Y un día tuve una visita de un ángel del Señor. Y el ángel, mira cómo tan fuerte la eternidad. Cuando yo estoy de rodillas, allí en el sueño, ahí clamando, allí, allí, allí. Me dice, tú quieres los secretos de la consolidación. Me dijo, pero estás dispuesto a cambiar. Me lo preguntó tres veces. Me dice, ¿quiénes los secretos? Estás dispuesto a cambiar. Tres veces. Y yo no le dije que sí, que estás dispuesto a cambiar. Porque yo pensaba que lo que hacía era bien. Entonces el ángel se fue. Entonces cuando pasaron los días, me di cuenta que es lo que quería que yo dijera que sí estaba dispuesto. Entonces me tiré otra vez a otra campaña de oración como por 30 días. Sí, estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces ahí fue cuando escuché la voz. Es ahí mismo. En el lugar tirado en una madrugada, como a las 2 de la mañana, aplica a la operación 72. Porque si no lo consolidas en tres días, ya lo perdiste. Y me mostró que hicieron así para triunfar. Me mostró de forma. La LBS es casi dictado. La LBS. Yo me acostaba así. Yo me ponía así. Y así. Escuchaba una voz que me decía, me decía los puntos bajos. Y así, así. Una cosa de película. Un libro extraordinario, liberación, bendición y sanidad. Sí, por eso es que ha bendecido tantos corazones. Porque nunca yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, pues, y nunca pensé que si voy a vender un libro, que si quiero plátano. No, yo nunca hice eso. Yo simplemente lo que estaba era obedeciendo y queriendo que la gente se consolidara. Y de una forma inexplicable, porque no es de la fuerza humana, yo creo que la misericordia de Dios ha permitido que millones se han tocado estos proyectos. Y este libro de LBS, he sido testigo, como está traducido a múltiples idiomas, y los ministerios, miles de ministerios, testifican de cómo sus iglesias se duplicaron, cómo la gente en asistencia se multiplicó, gracias a esta estrategia de Dios de consolidar, de cuidar a los nuevos. Y me gustaría que, ya para ir terminando este podcast, usted pudiera dar un consejo a todos los ministros, líderes, ya que nuestro tema principal aquí es liderazgo, y especialmente para la gente de ministerio, ¿qué cosa le diría que es clave en la consolidación para que podamos tener este crecimiento que tanto lo necesitamos en nuestros ministerios? Hay que vencer el egoísmo, hay que dejar de ser egoísta, hay que dejar de ser filósofos de lo que es de la gente, hay que respetar a la gente. Si la gente vino a un grupo pequeño, si la gente vino a un domingo, si la gente entrega un teléfono, hay que ser responsables con esa gente, hay que dejar de ser filósofo o parlotero, hay que llevar a la práctica el amor y la compasión. El amor se practica, la compasión se practica, hay que ser serio, serio. A la gente hay que respetarla, a la gente se le respeta. Nadie va a un grupo pequeño, a una célula, nadie va a una iglesia para perder el tiempo. La gente necesita a Dios, la gente va, no porque no tiene otra opción de ir, sino que va buscando ayuda. Y entonces se necesita gente seria que se comprometa, que se comprometa a atenderle, que le dé la mano, que le diga, yo estoy aquí, tú no estás solo, yo soy tu familia, yo soy tu familia, yo estoy contigo, te voy a apoyar. Ese tipo de convicciones, ese tipo de seriedad, seriedad en la atención, responsabilidad en la atención del nuevo, que la gente vea que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que lo amamos y que lo respetamos, que es un asunto serio. Eso la gente, la gente ve cuando realmente hay seriedad, la gente lo vea. Ahí reconocen el verdadero amor. El verdadero amor, que no es filosófico, que es el que va a un problemón, que se está moviendo en los Estados Unidos y lo que mató el avivamiento en Inglaterra, en Holanda, así cada quien por su lado. A mí no me interesa con quién te va, no te atiendo, no te hago la oración, no te repito la oración, no me interesa. Ese tipo de egoísmo, brujos, perversos, son rebeldes y anticristos, enemigos de la iglesia, enemigas del propósito. Dice que hay que revocar, porque necesitamos levantar gente seria que respete al prójimo. Si David Nieves no me dice, estás botado de tu casa, mi comida es tu comida. Si yo duermo, tú dormirás. Si yo me baño, tú te bañarás. ¿Me explico? Sí. Él fue mi hermano mayor. Qué tremendo. Que el Dios de Israel lo bendiga donde quiera que esté. ¿Y qué le diría, ya finalizando, a cualquier obrero discípulo que dice, pero yo trato, me esfuerzo de retener a la gente, pero no me responden, no me quieren atender, me han dicho que no quieren? ¿Qué le diría? No, 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 eso no es verdad, Apóstol. ¿Por qué? Porque yo antes me sentía así, yo decía, hasta que descubrí que todos los humanos tienen una verdad eterna que nosotros traspasamos su mente. Nosotros no le hablamos a la mente de la gente, nosotros le hablamos a su espíritu. Y ante el nombre de Jesús, el espíritu de la persona se tiene que despertar. Entonces, hablamos entonces que consolidación es oración. Hablamos que la gente, tu vida potente de oración, tu vida flecha potencia, va a romper, va a romper los argumentos, va a romper las barreras, va a romper porque la palabra es vida. Y hay que hablarle al espíritu, a que se le despierten, usted es guerrero, tú no consolidas la mente de la gente, usted es profeta, usted le habla al espíritu del nuevo y la Biblia dice que el espíritu del nuevo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. O sea, eso de que no, no, no hay ser humano que no es, que no, no hay ser humano que pueda resistir el poder omnipotente del nombre de Jesús, aplicándole la sangre, aplicándole la palabra, hablarle al espíritu porque Jesús dijo, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán, oirán de mi nombre y el que lo escuche. Dicta, maravilloso. Bueno, ya estamos llegando aquí al final, ha sido un podcast tan extraordinario por el calibre de este hombre de Dios que nos ha impartido, nos ha enseñado y quedamos con todavía un gusto de recibir más. Por eso vamos a tener un episodio más, así que a toda la gente que nos mira en las diferentes plataformas como YouTube y Spotify, estén muy atentos porque todavía viene algo mucho mejor en el próximo episodio que ustedes van a ser bendecidos, impartidos y enriquecidos por el Señor. Doy gracias al apóstol Marcelino Sojo, tomar de su valioso tiempo para estar con nosotros y de acá, de Betel, donde estamos haciendo este podcast, nos despedimos. Mucha bendición para todos y gracias apóstol, somos un equipo. Somos un equipo. Amén, bendiciones. Chao. Chao.